La furosemida es un medicamento que usamos mucho los médicos para ayudar a las personas que tienen enfermedades que van con una retención de agua en el cuerpo. Es muy útil para problemas como la insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón no bombea la sangre lo suficientemente bien, con la suficiente fuerza, o problemas como la hipertensión arterial, es decir, que la presión en las arterias es elevada de una manera sostenida y esto supone un riesgo para la salud. Pero a pesar de esto, de estos beneficios, también tiene sus riesgos, por eso es importante conocer cómo se utiliza y cuándo debe utilizarse. Por eso en este vídeo voy a hablar de qué es la furosemida y para qué sirve, cuáles son los mecanismos por los que funciona y también las precauciones que debemos tener cuando se utiliza. ¿Qué es la furosemida? Es un medicamento diurético. Esto significa que hace que produzcas más orina, que elimines más orina, que vayas más al baño, porque se elimina más agua y más sal por esta orina y por eso ayuda a personas que tienen problemas de retención de agua o de líquidos en el cuerpo. Empezó a usarse en los años 60 para personas que tenían problemas de hipertensión o de corazón y de riñón, y a partir de ahí se ha ido utilizando mucho y alivia mucho a personas que tienen este problema de retención de líquidos. ¿Para qué se usa la furosemida? Para tres cuestiones fundamentales. La primera es la hipertensión, es decir, la presión arterial alta de forma sostenida, porque a veces en el cuerpo tenemos un exceso de sal o de líquido mayor al que necesitamos y con un medicamento como este lo que hacemos es eliminar este exceso y esto ayudará a controlar la presión arterial. En segundo lugar, para la insuficiencia cardíaca, porque cuando el corazón no bombea la sangre lo suficiente, se pueden acumular líquidos en el pulmón y en el resto del cuerpo y con la furosemida, al ser un diurético y eliminar el exceso de líquidos, lo que hace es ayudar a que disminuya el edema o la hinchazón en las piernas y también a que disminuya el líquido que se pueda acumular en los pulmones de forma que la persona se notará más ligera, podrá caminar mejor al estar menos hinchada las piernas y también podrá respirar mejor al acumularse menos líquido en el pulmón. Y en tercer lugar, por problemas de enfermedades renales o hepáticas, puede haber edemas, es decir, acúmulos de líquidos y con la furosemida, al eliminar este exceso de líquido, también aumentaría el bienestar de estas personas. Es decir, en situaciones en las que hay un acúmulo de líquidos excesivo, ayuda la furosemida. ¿Cómo actúa la furosemida? ¿Cuál es su mecanismo de acción? La furosemida actúa en una parte de las nefronas que tienen los riñones. Las nefronas son unas unidades funcionales que tienen los riñones en una cantidad de un millón aproximadamente cada riñón y que dentro de estas nefronas hay una estructura que se llama asa de gelde. Pues en estas asas de gelde actúa la furosemida. ¿Cómo actúa? Lo que hace es que se guarde menos sal en esta asa de gelde y entonces, como la sal arrastra agua, se eliminará más sal con agua a través de la orina. Esto hace que se acumule menos líquido, menos agua con sal en el cuerpo y esto sirve para aliviar la presión en los vasos sanguíneos y las arterias y por eso es útil para la hipertensión arterial, pero también es útil para problemas con retención de líquidos como la insuficiencia cardíaca y los edemas por problemas renales y hepáticos y por eso provoca un bienestar en estas personas. ¿Cómo se toma la furosemida? Puede ser por vía oral en forma de pastillas o intravenosa, es decir, por la vena directamente. La vía oral se utiliza en forma de pastillas que se suelen comercializar en 40 miligramos cada comprimido y las dosis que se suelen utilizar al principio son entre 20-80 miligramos al día, siempre a la misma hora. A partir de aquí, pues habrá que ajustar la dosis para ver cómo responde el paciente según la situación. Y la vía intravenosa directa en la vena, esto se utiliza sobre todo en los hospitales, en casos de emergencias en las que puede haber un aumento de líquido acumulado de los pulmones, de esto hablando en general. Aquí lo importante es seguir las instrucciones del médico. Si notas algún efecto indeseable o extraño de mareos, cansancio o que de repente empiezas a orinar menos de lo normal, habrá que hablar con el médico para ajustar la dosis. Y después hay que recordar que esto hace que elimines más agua de lo normal y que habrá falta una mayor hidratación. Hay que ir bebiendo agua durante el día, a no ser que el médico te diga otra cosa, porque en algunas condiciones hay que limitar la ingesta de líquido. Es decir, hay que supervisar este tratamiento por parte de un médico. No hay que hacerlo por cuenta propia. ¿Qué efectos secundarios y precauciones debemos tener con la furosemida? Los efectos secundarios pueden ser el que vayas con más frecuencia al baño y que esto sea incómodo, pero lo esperable porque ya hemos dicho que es un diurético, que orinas más de lo normal. Después puedes tener sensaciones de mareo o de debilidad, que esto puede ser porque baje mucho la tensión y entonces te dé esta sensación. Esto lo que habría que hacer es consultarlo para ajustar la medicación, pero en otras ocasiones puede ser por deshidratación, es decir, porque elimines un exceso de líquido y esto te empieza a afectar y porque haya una bajada excesiva de electrolitos, que pueden ser el sodio, el potasio o el cloro, y esto también habrá que consultarlo. De hecho, a veces, junto a la furosemida, a veces se dan suplementos de potasio para evitar este tipo de problema. Y después también hay efectos que son menos frecuentes, como puede ser que tengas parestesias, es decir, hormigueos por el cuerpo, que tengas acúfenos, zumbidos, esto es más frecuente con dosis altas y sobre todo intravenosas, pero podría ser. También hay un efecto que es raro, que es la chantopsia, que es ver las cosas con un tinte amarillento, es raro, pero podría verse. Y por supuesto, también puede haber reacciones alérgicas con una erupción gutánea más o menos grave. En todas estas ocasiones lo que hay que hacer es consultar para ajustar el tratamiento o para retirarlo en el caso de que no se tolere. Y lo que hay que seguir siempre son las dosis recomendadas y también las recomendaciones dietéticas que te hayan hecho. ¿Qué contradicaciones tiene la furosemida? En primer lugar, que tengas alergia a la furosemida, es decir, si previamente has tenido una erupción cutánea con un problema importante, incluso con problemas respiratorios u otros problemas que puedan ser graves, lo que está claro es que no podrás volver a tomar la furosemida. En segundo lugar, que tengas una deshidratación, porque si te falta agua en el cuerpo, si tomas además un diurético, empeorará la situación. En tercer lugar, que tengas alteraciones en los electrolitios, y me refiero a que estén descontrolados el sodio o el potasio, porque al consumir la furosemida esto se puede alterar más y afectar al corazón y a otros órganos, es decir, que no podrás consumirla hasta que esto se equilibre. En tercer lugar, que tengas una enfermedad renal severa, que incluso tengas dificultades para eliminar orina, porque lo que puede pasar es que se acumula esta furosemida en el cuerpo y puede llegar a crear problemas. En tercer lugar, que tengas una enfermedad en el hígado severa, sobre todo si esta afecta al cerebro, lo que llaman una encefalopatía hepática, porque también podría provocar complicaciones y en el caso que se utilizara tiene que ser muy controlado. Y después está el tema del embarazo y el amamantamiento. En el embarazo se considera que está contradicado, sobre todo en el primer trimestre, y en algunas ocasiones lo utilizan en situaciones de hipertensión muy severa o insuficiencias cardíacas graves. Y durante la lactancia o el amamantamiento, lo consideran de riesgo bajo, pero se elimina por la leche materna y por eso habría siempre, siempre que consultar. ¿Qué hacer si me olvido de una dosis de furosemida? Lo que hay que hacer es tomar la dosis de furosemida cuando te acuerdes, cuanto antes mejor, pero si ya se está acercando el momento de tomar la siguiente dosis, el día siguiente, lo que hay que hacer es tomar esta dosis y no tomar una dosis doble, porque podría empeorar la situación. Lo que sí que hay que hacer es ponerse recordatorios en el móvil o como consideres oportuno para acordarte siempre de que has de tomar tu dosis correspondiente. ¿Se pueden consumir bebidas alcohólicas con la furosemida? No se recomienda porque se pueden potenciar los efectos indeseables, que tengas más mareos y más sensación de debilidad porque baje demasiado la presión arterial. Y además también se potencian las alteraciones en las sales del cuerpo. Por eso no se recomienda. ¿Qué debo hacer si tengo una reacción alérgica a la furosemida? Si tienes una reacción en la piel con erupción cutánea, enrojecimiento, una hinchoazón importante, empiezas a tener picazón con mareos importantes incluso con dificultad respiratoria, lo que tienes que hacer es ir a emergencias inmediatamente. Si tomas furosemida, puedes conducir vehículos o manejar maquinaria pesada. Hay que ser prudente, sobre todo al principio, porque puedes tener mareos debido a la bajada de la presión arterial y también puedes tener sensación de debilidad porque pierdes líquido, porque te deshidrates o porque pierdas sales minerales. Aquí lo que hay que hacer es un control estricto para ajustar el tratamiento y así la persona no tenga efectos secundarios y pueda hacer su vida. En el caso de que tenga síntomas, pues habrá que consultar con el médico. ¿Tomar furosemida se considera doping en el deporte? Sí, está dentro de la lista de sustancias prohibidas porque tiene un efecto enmascarante. Al diluir la orina, es más difícil detectar otras sustancias prohibidas. Y también, con menos secuencia, se considera doping porque tiene un efecto diurético que sirve para perder peso en algunos deportes en los que esto es importante, como por ejemplo en lucha, en boxeo, que la gente busca bajar peso rápido para estar en determinada categoría y por eso también lo consideran doping. Hay algunas excepciones que serían por motivos médicos. Es decir, hay que presentar una justificación médica y lo tienen que valorar para poder aprobar que puedas consumirlo por este motivo. ¿Puede interaccionar con otros medicamentos? Interaccionar con otros antihipertensivos porque se potencian los efectos y entonces, en el caso de que se usen, hay que llevar un control estricto. También puede interaccionar con los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno o el naproxeno, y puede potenciar el efecto tóxico en el riñón y disminuir el efecto de la furosemida. También con un tipo de antibióticos que se llaman aminoglucósidos y lo que hace es aumentar la posibilidad de que haya toxicidad en el riñón y también en los oídos. También puede interaccionar con la dioxina, que es un medicamento que se da para el corazón, y aumentar la posibilidad de toxicidad de la dioxina. También con el litio que se da para el trastorno bipolar puede aumentar la posibilidad de que aumenten las concentraciones de litio en sangre y aumentar el riesgo de toxicidad. También puede interaccionar con todos aquellos medicamentos que alteran las sales en el cuerpo, como diuréticos de otro tipo, también con laxantes, y habrá que ir con mucho cuidado con esto. Y también la furosemida puede aumentar ligeramente los niveles de glucosa en sangre y puede hacer que tengan menos efecto los antidiabéticos, es decir, que habrá que ajustar la dosis en algunos casos. ¿Puede la furosemida interaccionar con hierbas medicinales o plantas medicinales? Pues sí, con la regaliz, porque esta regaliz, sobre todo en grandes cantidades, lo que hace es retener el sodio, eliminar potasio, y esta eliminación de potasio se puede potenciar con la furosemida y esto dañar el corazón. Después, con la gingo biloba puede haber alteraciones en la coagulación y aumentar el riesgo de sangrado al combinar con furosemida, sobre todo si estás tomando anticoagulantes. Después, con la hierba de San Juan, porque se conocen más los efectos con los antidepresivos y estas interacciones, pero también puede tener interacciones con la furosemida, disminuyendo el efecto de esta. También el espino, que es una planta que se utiliza para problemas cardíacos y hipertensión, pueden interaccionar con la furosemida, haciendo que haya más efecto y esto podría ser perjudicial. Por supuesto, con todo lo que sean suplementos de potasio, de magnesio, de calcio, porque ya hemos dicho que la furosemida puede dar alteraciones a estos niveles y se podrían dar interacciones negativas. Es decir, que cuando vas a consumir furosemida, has de informar al médico de todo lo que consume, sean medicamentos o plantas medicinales, porque podría haber problemas. ¿Qué diferencia hay entre furosemida e hidroclortiacida? Ambos son diuréticos, pero de diferentes tipos. La furosemida es un diurético de asa, es decir, como hemos dicho al principio, actúa en la asa de Genne, que está dentro de las nefronas, que están en el riñón. En cambio, la hidroclortiacida actúa en una estructura que está después del asa de Genne, que sería el tubo torneado distal, que también está dentro de la nefrona. La furosemida hace un efecto más intenso y más rápido, tiene un efecto diurético mayor que la hidroclortiacida o que los diuréticos tiacídicos. Por eso, la furosemida se utiliza más en situaciones en las que hay una situación más severa de edema o de hinchazón. En cambio, los diuréticos tiacídicos se utilizan en situaciones en las que se quiere utilizar de forma más prolongada. La furosemida provoca una disminución más rápida de líquidos y puede alterar más los electrolíticos como, por ejemplo, el potasio o el sodio que la hidroclortiacida que también los afecta pero menos. Aunque la hidroclortiacida tiene más tendencia a aumentar el ácido úrico que en algunas ocasiones puede precipitar una gota o aumentar la glucosa que esto es importante en personas que tienen diabetes y habrá que controlarlo. Te dejo aquí el vídeo sobre la hidroclortiacida en el que profundizo más en este medicamento diurético. Recuerda compartir este vídeo. Muchas gracias. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.